¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso, en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de Con el hilo de Ariadna. Esta vez, no estamos en la última página, hemos vuelto por enésima vez. Enésima. Nosotros nunca nos vamos, siempre estamos volviendo, ¿no? Sí, como los chachaderos. Sí, como los chachaderos. Aquí estamos nuevamente con el ínclito, el de figura inmarcesible. Quijotesca. Quijotesca. El de la triste figura. El de la triste figura, efectivamente. Nuevamente, para tratar de desanudar ese hilo que conduce la mitología. Y que cada vez que nos ponemos a pensar y vemos las repercusiones que tiene, nos damos cuenta de que es infinito, ¿no, Sebas? Es una cosa que tiene muchas proyecciones. Estamos muy contentos por la repercusión, como siempre decimos, de cada producto, más producto, no. De cada contenido que generamos en el canal, ahora que se usa mucho esa palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, las confesiones que cada tanto hacemos, la última página que están teniendo cada vez más adeptos. Y, por supuesto, con el hilo de Ariadna que nuevamente este jueves sale al aire. Estamos un poco dispersos con la ejecución de los programas, pero sabrán por qué los tiempos a veces son apremiantes. Exactamente. Y a mí me gustaría, Sebastián, hacer una pequeña introducción al tema, porque de pronto, más que mitológico, aunque bien, por supuesto, hay un componente mitológico, este tema es más literario, creo. Sin dudas, sin dudas. Pero me parece que en el recurso de nuestro diálogo vamos a poder llegar a algunas conclusiones en torno de la importancia del mito, porque hoy vamos a hacer una, no sé si introducción, comentario general, abordaje de la comedia. De la comedia. La comedia ática, sobre todo, la comedia griega, ¿no? ¿Estamos bien, mendigo? Exacto. Porque, bueno, obviamente sabrán que cuando hablamos de comedia tenemos varias posibilidades, ¿no? La comedia ática, la comedia romana y, por supuesto, la comedia tal como la conocemos en la literatura más contemporánea, sobre todo en el siglo de oro y, en fin. Sí, pero el interés que suscita la comedia ática, sobre todo la dimensión mítico, ritual, política, social, Exacto. que hay en torno de este género dramático, genera algunas preguntas y, por supuesto, genera algunas reflexiones que son consideradas, o por lo menos nosotros consideramos, importantes para comprender, creo yo, y ahí voy a tirar la cuña, voy a poner la cuña donde quizás deberíamos pensar. Una pica en Flandes. Muy bien. ¿Cuál es, la pregunta sería, ¿no? ¿Hasta qué punto, en qué medida la comedia opera, o el mito opera sobre la comedia? Sí, señor. ¿Y en qué medida la comedia, sobre todo Aristófanes, que es de pronto el más conocido? Sí. Hay un montón, obviamente, pero Aristófanes es como la punta de lanza, ya que estamos hablando de ese campo semántico. ¿Cómo es que en el fin del siglo V, principio del siglo IV, periodo en el que Aristófanes produce la mayor parte de sus comedias, 11 comedias han sobrevivido a Aristófanes? Exacto. Algunas muy buenas, otras por ahí menos leídas. ¿Cuál es el lugar de este proceso sebastiano, de este devenir, si se quiere, del mito, que empieza, por supuesto, con la tragedia en el siglo V a.C., sobre todo con los tres grandes tragediógrafos, esquilos, ófocles y eurípides, y ya tenemos un Aristófanes que está viendo, digamos, las luces que se van, la instauración de un género nuevo que es la comedia. Ahora vamos a hablar un poquito del significado, del concepto de comoidía, comedia. Hay dos versiones, ¿no? Sí. El comos y la comé. Vamos a optar por el comos, ¿no? Como es el canto de las procesiones hacia las grandes dionisias y hacia las grandes... El banquete. El banquete, ¿no? Es una procesión orgiástica hacia el culto a Démeter, los misterios de Seleucinos, a Dionisos. En fin, hay un sustrato común en relación con la tragedia, ¿no? Es decir, ambas representaciones teatrales nacen de una dimensión ritual. Exactamente. Pero con la comedia tenemos algo distinto. Pero, si bien la tragedia, sobre todo en su periodo de esplendor, estamos hablando ya de Sófocles, se había institucionalizado como una fiesta estatal, ya la comedia directamente es. Sí. Marcadamente... Nace con la democracia. Nace con la democracia. Es un instrumento del Estado. Sí. ¿No? Sí. Corregime si me equivoco. Está perfecto. Está perfecto. La tragedia es del siglo anterior, nace en el siglo VI, con los trabajos de Tespys, del que no tenemos nada. 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 Salvo el nombre. Claro. Exacto. Y el que se nombra alguna obra, pero no hay nada. Y la instauración que realiza Esquilo, sin lugar a dudas, ¿no? El padre de la tragedia, como decimos. Hice Melbert Murray. Claro, exactamente. Murray. Pero sobre el origen de la comedia, yo, entre muchos especialistas, traje a Müller, ¿no? A Karl Fried Müller, quien en su historia de la literatura griega, que es este bodoque que podrán ver acá arriba, ¿sí? Prologado por el querido Guillermo Thiele, dice, leo un fragmento porque me parece clarísimo, no fue, sin embargo, el mismo aspecto del multiforme culto de Dionisos que había dado nacimiento a la tragedia, el que dio origen a la comedia. Miren qué directo vano. Pues la tragedia, como ya hemos tenido ocasión de ver, ya la trabajo, nació de las leneas, fiestas mayores, fiestas váquicas de invierno, que despertaban y alimentaban entusiasta simpatía por los aparentes sufrimientos de la naturaleza, mientras que la comedia, según tradición general, tiene su punto de partida en las pequeñas dionisíacas o dionisias campestres, tamicra, tacatargus, dionisia, o sea, lo pequeño, ¿no es cierto?, las cosas pequeñas, los trabajos pequeños que parten desde el trabajo agrícola de Dionisos, fiestas con que se ponía fin a la vendimia, y en las cuales manifestabase con las más libres expansiones del ánimo, imagínense la vendimia, ¿para qué servía?, la alegría inspirada por las inagotables bellezas de la naturaleza. Era parte principalísima de estas fiestas el comos, o banquete, el cual no era naturalmente tan ordenado y solemne como aquel otro en que se entonaban las epinicias de Píndaro, sino excesivamente tumultuoso, una mezcla en suma de frenéticas danzas, cantos licenciosos y libaciones sin fin. Es decir, también de las grandes fiestas de Dionisio, en este caso las pequeñas, no las leneas, que son la base de lo que podríamos considerar la tragedia, sino las pequeñas Dionisias, nace, o sea, las Dionisias rupestres podríamos decir, nace esta festividad que da pie a lo que podemos llamar la alegría de la vida, la alegría del despertar de la alegría, porque conste que cuando Aristóteles habla de la comedia, Aristóteles no vivió la comedia antigua, él vivió la comedia nueva. Claro, por eso te hay que decirlo también. Las tres etapas de la comedia, la comedia arcaica, la comedia media, perdón por la expresión, pero se llama así, la comedia media, la mesicomedia, y la comedia nueva, la media sería un paso nada más. La comedia antigua tiene a Aristófanes como el único representante que tenemos, hasta que Atenas pierde la guerra, la guerra del Peloponeso en el 404, con lo cual uno puede así entender que el paso político de un cambio notable, hay una comedia intermedia, vamos a llamarla así para que no quede, para que no suene mal, una comedia intermedia del cual Aristófanes nos ha dejado algún ejemplo, donde desaparece una de las características clave de la comedia antigua, que es la parábasis, el texto, el coro dirigido al público con finalidad política, claramente política, o sea, ya hay otro sistema político, ya las cosas han cambiado, y al poquito tiempo, uno puede decir ya en el 400, perdón, en el 380, en el 375, o sea, 20 años, nace la comedia nueva, que es otro cantar, directamente es una obra de, cómo decirlo, de caracterización de personajes repetitivos, el soldado fanfarrón, la mujer que le pone los buenos maridos, son... Es la hiperinflación de la comedia. Sí, por otra parte, exacto, la vida íntima, ya no hay una vida pública. Eso es muy importante. Y ya no hay ritual. No, y acá, fíjate lo que dice Jägger, en Paideia, Werner Jägger, Paideia, dice, La historia de la comedia es ejemplo de cómo brota una alta forma artística de una raíz profunda en el suelo del Ática. Sus orígenes eran oscuros, a diferencia de los de la tragedia. La tragedia fue, desde el principio, asunto de serio interés público. Había sido siempre medio de expresión de nobles pensamientos. Esto lo dice Aristóteles, ¿no? Pero el comos ebrio del festival rústico de Dionisus, con la robusta obscenidad de sus canciones fálicas, no se consideraba creación espiritual, poiesis, poesía en sentido pleno. Cuando la comedia se convirtió en literatura, como en Aristófanes, asimiló muchos elementos diversos, procedentes todos del viejo festival dionisíaco. Conservaba, desde luego, el espíritu de la fiesta, el comos que le daba su nombre. Otro elemento importante era la parábasis, la procesión en que el coro se entregaba libremente a su humorismo burlón, motejando al público, los curiosos que se detenían a mirar en la fiesta primitiva, y muchas veces insultando a individuos determinados con su nombre y todo. Igualmente antiguos eran los trajes fálicos de los actores y las máscaras del coro, etcétera, etcétera. Digo, lo que plantea tanto Müller como Iagri, como muchos otros especialistas, es ese, yo creo que, punto de origen similar pero distinto. Del mismo origen. La tragoidía es el canto de Macho Cabrillo, como todos sabemos, Culto de Dionisos, etcétera. La dimensión ritual sagrada de la tragedia era mucho más marcada que la dimensión ritual pública de la comedia. Exactamente. Porque la comedia, a diferencia de la tragedia, como bien sabemos, es la apertura. Mientras que la tragedia es la reconvención, la necesidad de una catarse, todo lo que ya hemos dicho en algún momento y que pueden leer tranquilamente en Aristóteles sobre todo, y en otros grandes empecéis, Leschi, por ejemplo. Es que la tragedia es un sacrificio. Exacto, me sacaste la... Y la comedia es una fiesta. Es una fiesta. Es decir, la comedia es el momento de fiesta, la naturaleza nos ha dado todo, vamos a hacer el vino, vamos a brindar por ello, tiene que haber alegría, tiene que justamente incentivarse los placeres de la carne, fundamentalmente, tiene que incentivarse la procreación, tiene que incentivarse todo lo que llama a los amantes, incluso a la naturaleza misma, a despertar en eso, y debe ser una fiesta. Es un descontrol, es decir, es lo orgiástico llevado a su punto de expresión más laxa, si se quiere. En este caso, en el caso de la... perdón, en el caso de la tragedia, está lo sacrificial. Es el momento de matar, ¿cierto? Es el momento de matar al elemento que, si se quiere, condensa todas las tensiones. Porque acá viene algo que lo hemos dicho en algún momento cuando hablamos de la tragedia, ¿no? Digo que es el tema del fármacos, ¿no? Es decir, el que concentra todo el mal. Sí, está todo bien, por supuesto, y es así, lo estoy reafirmando. Pero tenemos que tener en cuenta que el que está siendo sacrificado es un héroe. No es la elección de un animal enfermo, o no es el sentido de matar a cualquiera, sino que se mata al que ya ha decidido ser matado, como elemento para salvar a la sociedad, o entregarse, ¿no? En el caso de Edipo, entregarse. Es decir, la idea cuál es, que el héroe tiene que vivir ese sacrificio para que su misma comunidad salga adelante. Es absolutamente gratuito, desmesurado y gratuito. Son dos cosas claves. En cambio, en la comedia, en la comedia es la expansión de la alegría. No necesariamente esto quiere decir que sea, ¿cómo decir? Lo que tenga que ser un conjunto de gags, sino fundamentalmente lo que tiene que encerrar es una risa ritual. El mundo ríe porque es el término en el cual se espera el renacer. Bueno, la naturaleza tiene que volver al renacer. Platón tiene algo escrito, que después lo voy a leer de Leyes, de su libro de Leyes, que es muy interesante. De alguna manera esto se reconfigura luego en la dimensión carnavalesca y en la cuaresma, ¿no? Que está muy bien expresado en el libro de Buen Amor, del archiprestreita. Libro que he perdido también. En fin, no importa. Bueno, ¿cómo es? Don Carnal. De la ritualidad cristiana, sobre todo, previo a la cuaresma, al periodo de reconvención, hay un periodo de subversión de todo, ¿no? El mundo patas para arriba. Bueno, el mismo tiempo. En Grecia es el mismo tiempo. El mismo tiempo calendario. Calendario, claro. Es el momento, ¡pum!, liberamos y después, ¿no es cierto? Sí, tiene que haber un periodo de... Totalmente. Es otra vez lo que se plantea siempre, ¿no? La disputa dionisíaco-apolíneo, ¿no? Sí, exactamente. Apolíneo-dionisíaco, lo espiritual, sacrificial, ritual de la tragedia, y lo orgiástico, efectivo de la comedia. Exactamente. Tan claro lo tenían los griegos. Ahora, es muy interesante también pensar, Seba, en qué medida esto se corresponde también con una etapa del pensamiento griego, ¿no? Te entiendo. Es decir, ¿cómo llegamos a la comedia? O sea, ¿qué ve Aristófanes en ese género? Que no es Aristófanes el creador de la comedia, por supuesto. No. Es uno de sus exponentes. Exactamente. Pero es el que más lúcidamente supo ver... Sin duda. ...con sus fuertes críticas hacia la guerra del Peloponeso, con su fuerte disputa con Eurípides, sobre todo, con los sofistas. Poco injusto con Sócrates, para mi gusto. Poco injusto. El cual era amigo. Eran amigo, bueno, pero para mí era como, bueno, en las nubes, sobre todo, lo ponen como un farabute, qué sé yo. Bueno, hay toda una cuestión allí. Sí. ¿Por qué? Porque Aristófanes, de algún modo... Y yo creo que, en ese sentido, su pica con Eurípides es un poco también injusta. Porque, de alguna manera, Eurípides está, lo hemos dicho con las vacantes, ¿no? Cerremos la puerta, muchachos, porque esto ya no da para más. Y, de algún modo, Aristófanes está diciendo, bueno, qué es lo que no da para más. Pero se da cuenta tarde, Eurípides. Se da cuenta tarde, sí. Eso sí, es verdad. Se da cuenta tarde. Se da cuenta todo podrido. Yo creo que el que pegó el grito de aviso fue Sófocles. Sófocles, sí, por supuesto. Enorme criatura es el hombre. Sí, sí, en Antígono. Y, claro, está ahí diciendo, ¿viste? Se viene todo abajo. Se viene todo abajo y, efectivamente, la guerra del Peloponeso fue eso. Y, en Aristófanes, no solamente nos encontramos con una, digamos, cristalización de la comedia como género. Exacto. Eso acá lo dice muy bien ya, cuando la comedia se hace literatura, como en Aristófanes, por eso decíamos, está bien, no podemos evitar, yo por lo menos no me quiero poner demasiado técnico y explicar todos los tríngulos de la estructura, de los versos, de los pies llámbicos, de toda la... Eso sería un trabajo de filología enorme para el que no me siento preparado, pero sí entender que la comedia y la tragedia tienen una estructura y tienen una organización... Y el ritmo diferente. Y el ritmo diferente, tal. Hay estudios magníficos sobre cómo se puede recuperar el habla cotidiana ateniense del siglo V, principio del siglo IV, fin del V, principio del siglo IV, a partir de los versos de Eurípides, de Aristófanes. De Aristófanes. Exacto. Más allá de eso... El habla coloquial. El habla coloquial, el habla vulgar también, ¿no? Vulgar. Obscena, dicen los dos críticos, que no pornográfica, porque lo obsceno es otra cosa. Obscena, obscena. Obscenidad es otra cosa, es más justamente esto, ¿no? De la liberación... Totalmente. ...del ser. Pero es interesante ver también que Aristófanes, como gran comediógrafo, también era un gran crítico. Bueno, porque ahí hay una cuestión con la comedia, ¿no? Es decir, no podemos evitar pensar que además de ser una pieza satírica, jocosa, de fiesta... Es una bajada de líneas. Es un camuflaje para decir algo más. Por eso la comedia, yo creo que desde Grecia en adelante ha sido utilizada, el cómico, el verdadero cómico, el humorista, como decimos hoy en día, ha sido el gran artífice, digamos, el pararrayos de una sociedad que o está atravesada por el silencio de la dictadura o está atravesada por la falsedad de la política. Ah, qué lindo concepto. A ver, es muy simple. Cuando uno observa las comedias que surgen desde el renacimiento del teatro en el siglo XIV en adelante, ¿cómo era la forma de hacerle ver a los gobernantes fueran estos tradicionales o fueran estos absolutos o fueran estos gobernantes modernos o postmodernos? O sea, lo que fuere. A partir de la máscara que me permite la comedia. Tomo un ejemplo. ¿Qué tenían los reyes en sus cortes en el siglo XVI? Sí, bufones. El bufón era el único que estaba autorizado a sentarse en el trono y a decirle al rey barbaridades. Eso lo analiza muy bien Ángel en la traducción de la melancolía, cuando habla del fool, ¿no? Claro, el loco. La carta del loco. Joker, The Fool, el bufón, en Ray Lear. Totalmente. El bufón en Ray Lear, el bufón en Macbeth, que es el que dice la verdad. Que exactamente. Es el que muestra la verdad, obviamente en un tono absolutamente burlesco. Totalmente. Claro, porque tiene la licencia para eso. Claro, tiene la licencia, tiene el permiso. Que incluso estoy pensando, Michel de Guelderot tiene una obra ligada a eso, en el que justamente es un bufón el que le dice demasiado hasta que llega un momento, para, ¿no? Esta cosa de, bueno, hasta acá. O sea, mostrame, mostrame el horror, mostrame las llagas, mostrame las heridas, mostrame de todo lo que hago, pero para. Ah, ¿no es cierto? Hay un límite. Pero a la vez es el registro de que incluso el ser humano más espantoso al frente del Estado requiere de una máscara que se lo diga aunque sea en privado. Aristófanes tuvo la suerte, y la desgracia, ahora vamos a ver por qué, de vivir en un momento de un esplendor y de cierta, entre comillas, manifestación posible, de cierta crítica, que la usó de manera genial hasta que eso se terminó. O sea, no por nada viene la prohibición. Y en segundo lugar, y viene lo que podríamos llamar la metamorfosis de la comedia, hasta convertirse en ese producto edulcorado, decadente, burgués, que es la comedia nueva, ¿no? Yo me permito, a pesar de la belleza, por favor, tómelo, piensa lo que voy a decir, pero a pesar de la belleza, las comedias de Plauto, o de las comedias de Terencio, en Roma, no son, no son las comedias aristófanes, no lo son, no porque uno sea en Romano y otro griego, Menándor es griego y es mucho menor. La comedia, la comedia antigua, la comedia aristofánica, tiene una dimensión ritual cercana, está allí, está todo lo obsceno puesto, como decía Diego, en escena, pero también está puesto en escena, como corresponde a una obra clásica, la dimensión política. Dimensión política que, ya Platón, miren lo que dice, estoy citando uno de los mejores estudios sobre la comedia ática, intermedia y nueva, porque no se ocupa de la vieja, que es el trabajo de Luis Gil, uno de los más grandes helenistas españoles, don Luis Gil, que se dedicó a la comedia, y dice, lo mismo cabe decir de la comedia de una generación anterior, la comedia antigua, como lo confirma el testimonio de Platón, quien a pesar de todos sus esfuerzos por restituir a las representaciones cómicas su supuesto valor educativo, acá cita en griego a Platón en las leyes, libro séptimo, se ve obligado a reconocer que la comedia, al menos en el concepto general, es un mero juego destinado a provocar la hilaridad. Claro, Platón ya vive en el siglo IV, no en el V, en el IV, contemporáneo pleno de Aristófanes, está viendo la transmutación, y lo que queda que es, un conjunto de chistes, hasta un conjunto de chistes de mal gusto, si se quiere, o peor, peor, yo no diría de mal gusto, puritanos, que es lo peor que puede pasar, o sea, acostumbrados, nos reímos del soldado tonto, del típico fanfarrón, de la niña que se cree cualquier cosa. El gag, el gag, ya no está la fuerza de la naturaleza previa de la comedia, ya no está eso. Entonces, lo que se ha perdido, ese momento, ese paso que se ha perdido, es un momento en el que, sí, nos lamentamos, pero sobre el cual Aristófanes era muy duro, y ahí respondo lo que vos recién decías, Diego, que era la crítica de Aristófanes no era una crítica desde el punto de vista de la corruptela de momento, sino la destrucción de la aristocracia. Lean las nubes. Las nubes. ¿Qué sistema educativo está planteando Aristófanes? Porque no hay mayor, mayor humorista en el mundo que un reaccionario. El humor es propio del reaccionario, no del idealista, no del que está. El humor, piensen ustedes en los grandes humoristas, y me van a dar la razón, ¿qué eran? Son personas que tienen una mirada absolutamente ácida sobre la realidad del mundo. No necesariamente para cambiarla, sino para decir, ¿qué miraba Aristófanes? El pasado. Es Homero el que hay que, ¿no? Hay que educar en Homero, le decía. No en el sofisma. En el pensadero. En el pensadero, claro. Donde Estrepsiades, ¿no es cierto? Quiere Estrepsiades porque su hijo, Fidípides, no, no. Se llama un quilombo de esa puta, ¿no? Es el que tergiverse Estrepsiades. El que no entiende nada. ¿Por qué? Porque la sabiduría, estoy mucho con el porqué, perdón, pero la sabiduría tradicional se está perdiendo. Bueno, de alguna manera, en las aves también, permites. Bueno, totalmente. Las aves también, ahí en todo caso, ya no la sabiduría, sino el concepto de polis. Sí, señor. Y el concepto del panteón divino, ¿no? Porque, de un modo, en las aves, el argumento es bastante complejo, no vamos a resumir argumentos acá porque sería infructuoso, pero vayan y vean las aves, que es la más extensa de Aristófanes, por cierto. Está esta cuestión de fundar una nueva polis en el cielo. Las traducciones son bastante nefastas, ¿no? El criopío de las nubes, no sé qué nombre en griego, no me lo acuerdo ahora, pero... Nephelae. Nephelae, no, ese es las nubes. Ah, Ornithoi. Ornithes, Ornithes. Pero, no, no, la ciudad que fundan ahí en el cielo, qué sé yo, y de pronto aparecen los dioses, vienen a reclamar su espacio. Porque también está esto que decíamos, que Orípides lo vio tarde, muy bien señalabas, que es que así como se ha desmembrado y se empieza a diluir muy terriblemente cierta tradición del pensamiento, cierta tradición política, también hay una decadencia de la dimensión sagrada. Ahí viene el tema de la dimensión sagrada. Eso está, no solo en las nubes, no solo en las aves de Aristófanes, también están las ranas. Bueno, es la que quiero justamente... Batrajoy. Exactamente. Las ranas tienen una cosa... Las ranas es... Interesante. No solo interesante, ¿no? Pero... Tiene un doble sentido en torno de, primero, el humor. El humor, sí, por supuesto. ¿Cómo empiezan las ranas, no? Las ranas empiezan... Están Jantias, que es el esclavo de Baco, de Dionisos, dice, ¿diré, dueño mío, alguno de estos chistes de cajón que siempre hacen reír a los espectadores? Baco dice, di lo que se te antoje, excepto el consabido No Puedo Más, pues estoy harto de oírlo. El No Puedo Más era un recurso de la comedia barata en el momento. Es decir, basta de chistes cómulos. Miren cómo empieza. Empieza metateatralmente. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a terminar con algo metateatral, porque justamente me parece que en la comedia hay una reflexión tan cercana al mundo que se pisa. Se dice, la comedia pierde actualidad inmediatamente. En verdad, si uno la observa desde el punto de vista, no de los nombres, sino de las tramas, es actual. Es actual. Lo que pasa es que, claro, uno debe cambiar ciertos elementos. Si uno toma... Mutatis mutandi. Claro, mutatis mutandi, todo lo que haya que ser cambiado, realmente uno, si saca a Sócrates y pone a otros elementos, si saca a los gobernantes de ese... A Cleón, ¿no es cierto? Y pone a otros... En 1970 se hizo una adaptación, creo que para Broadway, de las ranas. Porque las ranas tienen una... Claro, tiene un momento central en el que hay un juicio, en el Aves, no sé qué, bajan ahí... Esquilo. Esquilo contra Eulípides. No está muerto Sófocles, por eso. Entonces termina ganando Esquilo. Aristófanes hace que gane Esquilo. Esquilo se va y dice, bueno, mientras tanto en mi trono bien podría quedar Sófocles. No estoy como diciendo, Eulípides, bueno. Eulípides, claro. En esta adaptación reemplazan a Eulípides por George Bernard Shaw y a Esquilo por Shakespeare. Por Shakespeare. Muy interesante. Exactamente. Exactamente. El diálogo entre Esquilo y Eulípides tiene un manejo de los mitos que trabajaban, de las falsedades con las que trabajaban los trágicos, sobre todo como burla al estilo sofístico, retórico absoluto de Eulípides. Pero hay un personaje más muy importante en esta comedia que es Hércules. ¿Qué es? Heracles. Es un boludo. Bueno. Pone como un boludo. Pero Heracles se mata de la risa de Dionisos porque está equívoco. Está vestido medio extraño. Se viste Hércules porque quiere, o sea, se está burlando del mito, ¿no? Quiere bajar a la despara, buscar, traer esto, traer esto todo. Entonces dice, me van a confundir con Heracles. Un dios. Y entonces en un momento lo confunde y le pasa su ropa jantia, así jantia. Vienen unas, voy a decirlo así, vienen unas minas, lo divierten un rato y entonces Dionisos se agarra la cabeza como diciendo, cuando hay algo malo me toca a mí, cuando hay algo bueno se lo lleva al otro. O sea, pasa por ser un tarado. Claro. Las máscaras, ¿no? Las máscaras. Las máscaras. Este travestismo, ¿no? Del dios que pasa a ser, bueno, es muy típico de la tradición, del mito dionisíaco. ¿Por qué? Porque los misterios dionisios, ¿no? Son misterios que están en las ranas muy claramente explicados. Es decir, hay entre versos, esas ranas que cantan. Cro, 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 cro. No, 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 no. Claro. Tienen todo el mensaje, no semántico, sino fónico, del canto, ¿no es cierto? Del canto del ditirambo, por decirlo de una manera. Del canto más fuerte de la tradición dionisíaca. No el peán que es propio de Apolo. Por otra parte, Diego, qué sé yo, esta idea de que las últimas comedias, vos tenés ahí Lysífera, qué bella que es Lysífera. Me parece que es una edición argentina, la editorial Biblos. Sí, señor. No voy a dar detalles, pero vayan al apéndice cuando consigan esta edición. ¿Por qué? Lysístrata es de un lenguaje... El doctor Caballero. El doctor... No, no, la gente de Pinkler. Ah, sí, sí. Está muy bien traducida. Y no, muy interesante traducida. Muy bueno. Pero mucho porque, bueno, como toda comedia, tiene un lenguaje obsceno, vulgar, procaso, soes. Entonces, estos traductores argentinos se tomaron la licencia de trasladar esas procasidades al castellano rioplatense. Exactamente. No conforme con eso, sino un hermoso glosario, en el que explican con rigor filológico el sentido de cada una de las opciones. Bueno, Lysístrata, bueno, si queremos hablar de la comedia como crítica, Lysístrata es una de las más importantes críticas a la guerra del Peloponeso. Pero volvemos a esto. ¿Desde una mujer? Desde una mujer. ¿Cielo IV, XV a.C.? Sí. ¿No? Ah. Flor de problema. Porque la comedia, la comedia demuestra, por una parte, parece misógina. Parece enormemente misógina. Como lo es Eurípides. Pero los mejores personajes femeninos fueron escritos por misóginos. ¿No es cierto? Eurípides, ¿no es cierto? Pensemos en la fuerza de las mujeres euripidias. Y por Aristófanes. Cuando no Lysístrata, o la Asamblea de las Mujeres, ¿no? Bueno, es una de las últimas. Sí, que Ecclesiussai, ¿no? Tiene la sensación de que lo que se está allí representando y diciendo es lo más incorrecto que se pueda poder poner en escena. Porque que la mujer asumiese los poderes políticos y los poderes económicos era algo que Aristófanes no usa con la manera de decir esto es lo que va a pasar, sino diciéndoles ojalá pase esto. Porque ustedes son un descalabro. Todos los políticos son un descalabro. Es decir, hay una corrección. Yo cuando ciertos críticos insisten con la idea de que sí, porque el teatro ponía a la mujer en un segundo lugar. Perdón. Esto es como decir que el cine de Hollywood ponía a la mujer en segundo lugar. ¿No? Lo que dice siempre Ángel Buena. Sí, sí, Ángel Leandría. Poderosos argumentos. Poderosos argumentos. Exactamente. Acá pasa lo mismo. ¿Quién me puede decir que estos personajes son menores? ¿Por qué? Porque los representaban hombres. Bueno, eso es una ridiculez total. Tiene que ver con un ritual específico. Valga decirlo. Yo no puedo ir a ver el ritual. Nosotros no podríamos ir a ver el ritual báquico porque era femenino. No terminaríamos muy bien. No terminaríamos muy bien. Yo todavía quiero que mi cuello esté intacto. Si no que lo diga penteo. ¿No es cierto? Es decir, toda esa desgracia. Es decir, la comedia, a la vez de pertenecer a una tradición de fiesta, es también, es también, la necesidad de un enfurecimiento, de un entusiasmo puesto en escena. Así como la tragedia es simplemente el sacrificio, la comedia es la fiesta. Pero valga decir una cosita más, muy notable. El famoso feos apomejane, o sea, el deus ex machina. Qué lindo eso, ¿no? Feos apomejane. Qué lindo. Exactamente. O sea, la aparición de un dios para solucionarlo todo, nos habla incluso de la enorme inteligencia de los griegos. De decir, esto no lo arregla nadie. De pronto baja un dios y resuelve todo. Baja un dios y resuelve el problema. ¿Por qué sale el despelote de ciertas comedias? Que uno viene riéndose, riéndose, viendo el desastre, va al desastre, se va, se cae, se cae, se cae el desastre. Tiene que venir un dios. Cosa que en la tragedia no se admite, ¿no? En la tragedia tiene que llevar al desastre final. Hoy se llamaría eso, bache en el guión. Ah, exactamente. El guionista dijo, bueno, no sé cómo terminarlo. Bueno, baja un dios y resuelve todo. Bueno, exactamente. Eso es lo que se llama la viscómica. Es decir, esta idea de la razón de la comedia. La comedia tiene que tener una resolución muy clara. La comedia más moderna, o sea, la comedia que va a venir en el siglo XV, XVI, ya va a tener otros elementos. Es una comedia dramática. Pero la comedia griega pura es política, es religiosa y es fundamentalmente sois, como decía el griego. Tiene que insultar, tiene que decir barbaridad. Aparte la cantidad de, Diego, no olvidemos, la cantidad de palabras creadas. Neologismo. Neologismo, exactamente. Sí, sí. Aristófanes es el guiñador. Los nombres. Los nombres. Estrepsía, es el ahorríptico o algo así. El nombre ese. Por eso las traducciones son bastante, digo, nefastas, porque yo no podría traducir. Sí, pero el pío pío, porque es una mezcla, no tengo acá la referencia de que las aves crean una polis ideal, utópica, y le ponen un nombre cacofónico, ¿no? Como, no sé. Ornitopólitos. Ornitopólitos, que es el pío pío de las nubes, ¿viste? ¿Qué sé yo? Después algún aventurado salió a decir que podía hacerse una analogía con el reino de los cielos, ¿no? Un boludo. No, claro, bueno, no, 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 claro. Cuando nos reímos, nos reímos, cuando hablamos en serio, hablamos en serio. Totalmente, es decir, a ver, la tradición está tan metida en Aristófanes, está tan metida en el mito usado en ese sentido, que justamente se permite la risa, porque es eso lo que se tiene que buscar en tanto liberación. Ahora bien, viene Aristóteles, ya ha vivido la comedia nueva, no vivió la antigua, y entonces Aristóteles hace una interpretación que es muy valiosa, pero que yo no comparto en torno a la comedia antigua. Aristóteles dice lo siguiente, claro, después de haber vivido tres jornadas de tragedia, es necesario ver una liberación. Y sí, es lógico. Si vos viste tres dramas, ya la gente se está por tirar al pireo, entonces le damos algo, le damos algo de alegría que salgan un poco más. La pildorita de alegría. La pildorita de alegría. La marcha de la alegría. La marcha, exactamente. No, le damos una marcha de alegría. Ahora, ¿qué ocurre? No es así. No es así porque la comedia no era simplemente eso. Estaba fundamentada en una crítica enorme a los mismos atenienses. Que conste que todas las comedias transcurren en Atenas, porque se están riendo de sí mismos. Y Aristófanes les está diciendo, son ustedes los cuadrados que no entienden nada. En relación con esto, y para cerrar, hace unos días fui con mi familia a ver una comedia al teatro. Aquí en Buenos Aires, por ende, que es, voy a sacar el programita que me dieron, La Vis Cómica, de Mauricio Cartún. Mauricio Cartún es un gran dramaturgo argentino. La obra justamente se llama La Vis Cómica, y el recurso del teatro cómico clásico, justamente es el único caso en el que se puso la palabra vis, es cómica, es la razón de... La obra es maravillosa, es una comedia, tiene elementos fuertes. Me reí muchísimo, pero hay algo fundamental por la cual lo resalto. El homenaje a Aristófanes, el chiste fácil, el chiste fácil que lo dice, aparte, tenemos que hacer un chiste fácil. La obra transcurre en el virreinato del río de la Plata, imaginario, no, por supuesto, en medio de una corruptela, de un río barroso, de qué sé yo, todo eso, y una compañía teatral que queda varada acá. Son tres personajes humanos y uno es un perro. Ustedes me dirán, no hay nadie vestido de perro en la foto. No, no hay nadie, porque es un actor que hace del alma del perro que está en otro lado. Y el perro es el que ve. Eso sí no es un recurso a los diógenes. Bueno, pero no solo termina allí, no solo está el chiste fácil, el claro homenaje a Aristófanes, sino, me permito, perdón, me permito decir que es una obra que llega a la autoconciencia del teatro. ¿Por qué? Porque reflexiona sobre lo que es el teatro. Reflexiona sobre, ya estamos de vuelta, entonces lo podemos decir, como dice Ángel. Lo vamos a mostrar. Ya está. Entonces podemos decir, esto, en un momento dice, esto es un recurso para intentar convencer al público. Así es, como lo están escuchando. O, esto es una parte. Y entonces se va y lo dice. Es decir, ya nos tiene que aclarar ese tipo de cosas. Como si estuviera jugando desde un punto de vista alegórico. Pero, como diciendo Chau. Es decir, tengo todo ya cerrado. Y algo fundamental, lo político. Lo político, muy claramente. ¿En qué transcurre? En un virreinato. Se ha ido un virrey y vino otro. No hablo más. Chata, ¿no? Nos vamos a ver prontamente. Nunca tenemos un virrey. Siempre un virrey. Siempre de segundo. Bueno. Esto ha sido una nueva emisión de Con el hilo de Ariadna. Este programa que hemos dedicado, como decimos siempre, casi como latiguillo, a no perdernos en ese inmenso laberinto que es la mitología. Nos volveremos a ver, Dios mediante, el lunes en la última página. Dios mediante el jueves en algún... Algo. En algo. En algo. En algo. Seguimos confesando nuestros pecados literarios. Así que estén atentos para colaborar. La revista, importante. Acá abajo tienen la suscripción para la revista. Los aportes voluntarios que quieran hacer. Escriban a la asociación. Escriban a la asociación. Hay un enlace para suscribirse a la revista. Es gratuita. Es gratuita. Lo vuelvo a aclarar. Porque alguien me preguntó. Es gratis. Prontamente. Este programa está saliendo a fines de junio. Prontamente va a haber novedades sobre actividades presenciales de ADE y tal vez virtuales en el mes de septiembre. Lo vamos anunciando de a poquito. Exacto. Hay novedades también editoriales en Sofía, Casa Editorial, que ya tendremos algunas novedades. Y, como siempre, Sebastián, un placer. Gracias a vos. Del mismo modo, Diego. Gracias a vos. Y seguimos leyendo. Chao. Adiós. Gracias. Gracias.